¡Suscríbete! 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 En este video, yo ya voy a estar con ustedes. No piensen que hice culpa de mi enfermedad. ¿Qué enfermedad? No, chicas, esto es una broma que papá le está haciendo a alguien. No, Angie, nos está hablando a nosotras. Dejanos ver cómo sigue el video. Está enfermo. No, ¿cómo va a estar enfermo? ¿No se dan cuenta que papá está bien? Angie, dame el control. No, pero ¿te das cuenta que puede ser algo grave? José, no podés hablar así si no sabés. María, ¿qué pasa, Chancleta? ¿De verdad que papá está enfermo? Bueno, ya que vamos a hacer nada más que los íntimos, yo pensé que lo mejor era servir una cena. Bueno, mirá, acá tengo un presupuesto que incluye una entrada de quesos y un cóctel de camarón. Mirá. A ver. No es caro. Me parece bien. ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Los camarones? ¿O la idea de casarte? No, Ormán. Si sabés que no quiero otra cosa que casarme con vos. No, no me prestás atención. ¿Qué te pasa? Tengo problemas, pero nos ocupas. ¿Y con quién? María, por favor, María. La verdad es que me importa. ¡Hablan todas juntas! No, hablan todas juntas a los gritos y no entiendo. Yo no sé de qué video están hablando. Del que papá tiene escondido, María. Es que yo no sé de ningún video. No nos mientas. Pero no, estoy diciendo la verdad, lo juro por Dios. Bueno, está bien, María. Si no querés decir nada, no importa. Se la vamos a preguntar a papá directamente. No, chancletas. Chancletas, escúchenme. ¿De dónde se hagan estas cosas? Llegó papá no el adelantado. Don Arturo, ¿qué haces acá? No, ya sé. Ya sé que tendría que haber ido a la oficina, pero creo que hice algo mucho más importante. Fui de compras. Papá. ¿Qué? No, no. Mira, esto es para Camila. Y no te quejes que te trato como una chiquita. Fíjate lo que es. Y esto es para Flo, que parece una remera, pero en realidad es un vestido. Y esto es para las más grandes. ¡Basta! ¿Qué pasa? Papá. ¿Es verdad que estás enfermo? ¿Quién se te fijó? ¿Es verdad? ¡No! Ahora tenemos que ser más fuertes que nunca. Por él y por las chicas. No, no puede ser. Arturo es un hombre sano. Nunca está enfermo. No, no puede ser, Teo. Yo voy a hablar con él. Pero esperá, yo no puedo dejar esto solo. No me dio tiempo ni a decirle del casamiento de Arturo y María. Yo sé que es muy difícil lo que les pido, pero tenemos que aprender a convivir con esto. ¿Qué vamos a hacer? Nada. Tenemos que estar juntos y disfrutar del amor que nos tenemos. No importa cuánto dure, pero tenemos que hacer el esfuerzo de aceptar esto y no dejarnos vencer. Pero yo quiero estar siempre con vos. Yo también. Y va a ser así. El amor que yo siento por ustedes es más fuerte que la vida misma. ¿Quién quiere siempre a mí? Oh, curita. Hay algo que se puede hacer. Por supuesto. Y lo vamos a hacer. Podemos... Estar juntos, prepararnos, decirnos todo. Ay, tía. Lo siento. ¿Qué dijo el médico que se puede hacer? Disfrutar de la vida. Tenemos dos casamientos. No hay que sentarse a llorar. Hay mucho por hacer. Pero el casamiento... ¿Cómo dos? Luisa, ¿no sabés si Arturo está en la casa? Sí, quiero que sí. ¿Para qué lo vas a molestar? Es que necesito faltar mañana porque tengo que jugar un partido en Mar del Plata. Bueno, falta. El permiso te lo doy yo. Uy, gracias, Luisa. Ahora lo único que me falta es avisarle a Angie y ya está. ¿También le tenés que pedir permiso a Angie? Y sí, mirá, con todo lo que nos costó volver a estar juntos, no la quiero embarrar con nada. Así que, si no me cuesta avisarle. ¿Hola? ¿Qué haces? ¿Cómo estás, Luquita? Espera un momentito. Angie es Luca, pago. Oh, no. Decirle que después lo llamo. No tengo ganas de hablar. ¿Hola, mijo? No, está bien, María. Igual ya la escuché. Chao. ¿Qué pasó? Nada. Que pensé que con Angie ya nos habíamos reconciliado, pero parece que para ella no es así. Después de un rato, logré convencerlas para que se queden mirando tele y después hagan los deberes. ¿Cómo para deberes? Está la pobre. María, en esto nos tenemos que forzar los dos para que la vida de las chicas siga siendo como hasta ahora. Mire, don Arturo. Mi futura esposa me dice don Arturo. Está bien. Arturo, te diga como te diga. Yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando en esta casa. Yo estoy tratando de que mi vida sea lo mejor para todos. Estás bien. Pero, ¿por qué no considerar la operación es distinto ahora? Porque las chancletas ya saben toda la verdad. Pero no quiero que mis hijas vivan entre sanatorios, médicos. Quiero que disfruten. Estas van a ser las últimas vacaciones juntos. ¿Y cómo van a disfrutar con lo que les está pasando? ¿Cómo? Bueno, en eso nos tenemos que forzar nosotros dos. No. Yo no. Porque yo no soy de las que se quedan paradas dejando que la vida haga lo que se le ocurra. Yo lucho. Bueno, muy bien. Lo voy a hacer yo solo. Es que es un error. Mira, vos eras muy bueno, pero sos muy, muy necio. ¿Qué? Todavía no estamos casados y ya me estás gritando. ¿Qué pasa, Arturo? ¡Arturo! 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 Steffi Graff solo puede confiar en un desodorante que actúe al ritmo de su cuerpo. Rexona Acción Gradual. No entiendo cómo se puede cambiar la vida en un segundo. Bueno, pero algo se puede hacer. No. Con respeto a mi papá, no. ¿Un médico dijo eso? Sí. Bueno, pero no se puede quedar con una sola opinión. ¿Qué vas a ver roto? No sé, no sé. Me siento tan mal que no puedo ni pensar. ¿Seguro que estás mejor? Sí, sí, ya estoy mejor. Está bien. Voy a llamar al médico. No, no, no. No, no, no quiero que llames al médico. No, pero es para ver qué fue lo que pasó. Además, tenemos cosas pendientes. ¿Qué? Bueno, poner la fecha de nuestro casamiento. Hay tiempo. Quiero hacerlo lo antes posible. ¿Por qué? Bueno, porque los preparativos van a entretener a las chicas y no van a pensar en lo que me está pasando a mí. Claro. Yo no tengo problemas con cualquier fecha. Claro. Total es un trámite, ¿no? Lo que no puedo entender es lo del casamiento. Son demasiadas cosas. Todos necesitamos tiempo para adaptarnos un poco. Pero es ilógico todo el casamiento entre Arturo y María. ¿Pero qué tiene de ilógico? Que no tiene sentido. Bueno, sus motivos Arturo tendrá, qué sé yo. Sí, claro. Pero eso si estuviese enamorado. Cosa que, obviamente, no es el tema, ¿no? ¿Y si fuera el tema? Ay, Tío, por Dios, no empieces ahora a imaginar cosas, ¿eh? Bueno, por algo lo hará Arturo, qué sé yo. ¿Y cuáles son los motivos? ¿Quiere que María se haga cargo de las chicas? Bueno, es una decisión de él y hay que respetársela. ¿Pero? ¿Vos lo sabías? Bueno, Arturo me lo contó, pero como un secreto. Tío, Tío, no fuiste capaz de protegerme. ¿De protegerte de qué? Que la injusticia que Arturo va a cometer conmigo. ¿Qué injusticia? ¿Pero de qué estás hablando, Norma? Mira, Tío, a mí te juro que se me parte el alma de solo pensar que Arturo está enfermo. Pero eso no va a impedir que yo luche por lo que me corresponda. ¿Pero qué es lo que te corresponde? Las chicas, Tío. Yo soy la tía. Yo me tengo que hacer cargo de las chicas. Leche con anillitos. ¿Cómo van los deberes? No me sale. Bueno, no importa, pero ahora yo te voy a ayudar mientras vos tomas. No, María, no la voy a hacer. Tengo que hacer un esfuerzo. Estamos a fin de año. No me vas a repetir el grado ahora. ¿Para qué quiero pasar, María? Si el tío no va a estar para ponerse contento. ¿Por qué querés que María se quede con las chicas? Porque ellas la quieren mucho a María y María a las chicas. ¿Y no pensaste en mí? Sí, porque pensé en vos, no te lo pedí. Vos te vas a casar con Teo, vas a formar una nueva vida, una familia. ¿Qué estás diciendo, Arturo? Las chicas son mi familia, ¿no? Ya lo sé. y vos siempre vas a ser la tía. Y cuando yo no esté, ellas se van a apoyar mucho en vos. Pero si me fijas a otra persona, a alguien que no es de la familia. Pronto lo va a hacer. Creo que María es la persona indicada, además. que ella me lo pidió. Está bien. Yo también te lo pido. Por favor. Yo ya perdí a mi hermana. No hagas que ahora también pierda a las chicas. Vos siempre quisiste aprender a planchar. Vení, es tu oportunidad hoy. No, no tengo ganas. Empezá con la servilleta que es lo más fácil. Vení, oscuro, vení. A ver, a ver cómo plancha. Plancha. ¿Sí? Eh, todos van a decir, ahí la alumna es mejor que la maestra. No, no comiste nada. No tengo hambre, María. Te lo corto por la mitad, me comés la mitad. ¡No quiero nada! Un juguito que te alimenta. ¡No quiero nada, María, ¿no entendés? Claro, te entiendo, chévere. ¿Cómo me voy a entender? Norma recién se fue. Pero, con todos los problemas que tenés y encima ella te viene a hacer un planteo. No, estuvimos hablando y creo que lo entendió. ¿Le dijiste que estás enamorado de María? No, no, no quiero que esto salga de acá y llegue oídos de María. sería un desastre. Arturo, ¿no te parece mejor que le digas la verdad a María? ¿Que te casás porque estás enamorado de ella y no para solucionarle un problema en el futuro? No, eso sería obligarla a devolverme un sentimiento que no siente. ¿Y vos cómo sabés que no lo siente? Porque la conozco, María. Son de esas personas que se enamoran una vez y para siempre y se enamoró del doctor. De todas formas, me gustaría contárselo a Norma. No, ella se fue tranquila de acá. María, tengo que hablar con usted. ¿Qué pasó, doña Norma? Superamérica. Tenis por la vida. En directo desde el Buenos Aires, Los Tenis. La gran fiesta de cada año para tomar partido por la vida. Jugarán, Arturo Puey, Ricardo Darín, Gabriel Corrado, Gastón Paus, Fernando Carrillo, Nano, Emilio Dilce, Jorge Martínez, Nadie y el Chino de Midache. Y los tenistas, José Luis Clark, Ricardo Caro, Alberto Manchini, Javier Frana, Franco Davini, Guillermo Pérez Roldán y Cristian Miniusi. Este domingo llenemos la cancha por la vida juntos. Desde las dos y media de la tarde, Tenis por la vida por Telefe. Agarra todo lo que quieras. Todo, todo, todo. Y ponete y tomátelo. Tomátelo, Toby. ¿Sabés cómo? Chicas, vayan un ratito arriba que quiero hablar con María. Sí, vayan, yo empiezo. Vayan, rapidito, vaya, vaya. ¿Pasó algo, doña Norma? Usted le pidió a mi cuñado quedarse con las chicas. Son mis sobrinas, María. Creo que lo justo es que se queden conmigo. Yo no sé qué es lo justo. Esto es una decisión de don Arturo. ¿Pero cómo se va a casar con alguien a quien le dice a don Arturo? No. Adelante de la chancleta no le digo así. Pero es que no importa lo que le dice María, importa lo que siente. O mejor dicho, lo que no siente. ¿Se cree que es fácil para mí casarme con un hombre que no me quiere? Entonces dígale que no a mi cuñado. No puedo. Toda mi vida voy a hacer lo que él quiera. Permiso, señor. Sí. Aquí le traigo el estado de cuenta que me pidió. Ah, gracias. Ah, y Lucas dice si se puede retirar. Sí. Dígale que sí. ¿Te pasa algo, señor? No, no. No, nada de gracias. ¿Seguro? Sí, seguro. Permiso. A ver las chancletas, chicas. ¿Qué quieren que prepare de rico para la comida de la noche? Para mí nada. Flopi, Flopi, Flopi. Yo abro. ¿Quién es? Lucas. Hola. Hola, Cami. Hola, María. Angie. Encerrada en el cuarto de Don Arturo todo el día. Bueno. Hola. ¿Qué haces acá? Angie, ¿por qué no me quisiste atender hoy? Ay, Lucas, no estoy para historias. Escuchame una cosa. Yo pensé que lo del otro día había sido una reconciliación, ¿o no? Sí, fue una reconciliación. Pero eso no quiere decir que yo tengo que estar todo el tiempo pendiente de vos. Si estoy ocupada, estoy ocupada. Esto es así. Bueno, mirá, está bien. No, no quiero pelear. Yo te llamaba porque mañana me tengo que ir a jugar una semifinal a Mar del Plata con un partido. Y quería saber si te molestaba vos. Ay, hace lo que quiera. ¿A qué no te importa que me vaya? Ay, ¿quieres saber la verdad? Para mí es mejor que te vaya. porque quiero estar sola. Bueno, está bien. Yo me voy a ir. Y cuando vuelva te voy a llamar. Va, si tengo ganas. ¿Ya te vas, Lucas? Sí, y con la bola que me dio Angie la verdad que no tendría que haber venido. ¿Y con lo que está pasando qué querés que haga? Camila. Porque, ¿qué pasa? ¿Cómo no me lo dijiste? Es que no puedo más. No puedo más. Yo... Yo te voy a ayudar. ¿Flu? ¿Me prestaste un marcador de flúor? Sí, agarra lo que quieras. No, gracias. ¿Comiste? Sí, la torta estaba riquísima. Bueno. Riquísima para el tacho de basura porque tiró todo. Con este disgusto a la pobre nena se le cerró el estómago. Pero la tenés que obligar a que coma, María. Si no, se va a enfermar ella también. Escuchame bien, oscura. Vos no te tenés que preocupar. Ella en algún momento va a tener hambre y va a tener que comer. No te asustes, por favor. Norma, es el tercer mensaje que te dejo. Te estoy buscando por todos lados. Contestame, por favor. Chicas, estuve recorriendo clínicas y hablé con algunos médicos. Me parece que tendremos que hacer otra consulta. ¿Papá querrá? Me dijeron que lo de papá se puede operar. Pero papá le tiene confianza a su médico. ¿Y si se equivoca? ¿Vos querés decir que con una operación se puede curar? No sé, pero por lo menos lo intentamos. Pero papá dijo que no se podía. Chancletas. El papá les mintió. Papá, ¿vos sabés que lo tuyo se puede operar? Chicas, mi médico dijo que de ninguna... Sergio no sabe nada, papá. José habló con otros médicos y lo tuyo es operable. Pero esa es la opinión de otros médicos. Cada caso es diferente. Papá, ¿vos te querés operar? No. ¿Por qué? Porque... me garantiza que quede bien después de esa operación. Pero tenés que probar. Chicas, por favor. Esa operación puede ser un primer paso y después pueden venir otras operaciones y otras pruebas y yo no quiero que pasemos por eso. Norma, ¿dónde te habías metido? Estuve caminando. ¿Qué sé yo? Buscando respuestas. ¿Por qué primero mi hermana? ¿Por qué ahora Arturo? ¿Por qué el sufrimiento siempre a las chicas? Bueno. No te cuestiones esas cosas que no te ayudan para nada. Te hacen sufrir más. Fui a hablar con María. ¿Cómo? Tengo que luchar por las chicas. Pero eso no es luchar, es actuar enseguecida por el dolor. Sí. Sí lo estoy, sí, son mis sobrinas, ¿no? Pero Arturo es el padre, es el único que tiene derecho a tomar una decisión. Pero es que Arturo en este momento no puede pensar bien. Él es el padre, ni vos, ni yo, ni nadie podemos interferir. ¿No estás de acuerdo en que se case entonces? No, no es que estoy de acuerdo. Quiero que se case, quiero que disfrute de esa felicidad, que le quede algo de vida para disfrutar esa felicidad. ¿Pero de qué felicidad hablas, Teo? Esto es un formalismo, ¿no? Mirá, Norma, te voy a decir algo que había jurado guardar como un secreto, pero yo te lo voy a decir. Hace mucho que Arturo está enamorado de María. ¿Te dijeron algo más? Está muy mal, no entienden nada. Con el tiempo van a entender. La que más me preocupa es Flo. Dijo que no iba a comer a la noche. Es lógico. Sí, pero esa criatura hace dos días que no prueba ni un solo bocado. Tomá. Es el chocolate que más te gusta. No tengo hambre, Camila, déjame. Bueno, pero un pedacito nada más. Mirá, Mira, no me hinches. ¿Qué querés? Que comas, porque si no, te vas a enfermar. Ojalá. Así me muero y me puedo ir con papá. ¿Qué pasa? Arturo, 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 Arturo. Arturo, 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 Cerveza Liberty. Sin alcohol. El sabor de la libertad. Imagínate. Son perlas negras. Son perlas con historia. Una historia muy particular. ¿No te gustó? No sé. Ya empieza la nueva novela de Andrea del Boca y Gabriel Corrado. Ver la negra. Una historia llena de engaños, odio y pasión. Pero sobre todo, una gran historia de amor que ya es éxito en Europa. Ya empieza Perla Negra por TLP. Tengo miedo de querer. Y este amor sigue creciendo día a día. Yo no sé qué ser. Tengo miedo de querer. ¿Sabías que ahora por M&M nadie da un peso? Con solo 70 o 30 centavos, todos pueden disfrutar del único chocolate que se derrite en tu boca, no en tu mano. M&M puro o con maní. Para mí, Daze, tiene intuición femenina. Sabía que me hacía falta algo para todos los días. Estaba segura que si era de Daze, iba a ser mejor. Yo, desde que probé las toallas, esperaba los protectores diarios. Nuevos protectores diarios Daze. Suaves, suaves, suaves hasta en los bordes. Y se adhieren a tu prenda sin correrse ni moverse. Como solo Daze lo podía lograr. Nuevos protectores diarios Daze. Con me y nos entendemos. Por intuición. Al fin, ha comenzado a hacerse la luz en su cocina. Llegó Ala Lava Vajilla con vitamina E. Para dejar su vajilla luminosamente limpia. Y eliminar por completo todo rastro de grasa. Nuevo Ala Lava Vajilla. Luminosa limpieza en toda su vajilla. Me huele que en el 95, el año del chancho, vamos a sumergirnos en las altas y bajas pasiones de la vida. Por eso les presento el horóscopo chino con las monedas de Lichín y las predicciones para el 95. En el año porcino, encontramos las raíces mayas y su relación con los chinos. Acompáñenme en este viaje astral. ¿Qué tal? ¿Qué tal, mis queridos pasivos? Pare la marcha. Tengo una noticia... ¡Altapoco! En diciembre, Nico. En Telefe. Uca, 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 chaca. Y por favor, Norma, no digas una sola palabra de esto. Quédate tranquilo, ¿eh? ¿Qué pensás? Si lo pienso, te diría que, bueno, que es una locura. Pero en el fondo es como si la noticia no me sorprendiera. Lo que no entiendo es por qué hay que ocultarlo. Igual, Arturo no la quiere presionar a María. Como ella no está enamorada de él... ¿Ves? En eso yo no estaría tan segura. ¿Que vos creés que María no quiere Arturo? ¿Hola? ¿Cómo? Sí. Enseguida vamos para allí. Internaron Arturo. No puede ser que en este lugar nadie te diga nada. Me están atendiendo allí. Hace mil horas que están ahí adentro. ¿No puede salir María, por lo menos, a decirnos algo? Yo le prometí a Dios... ...que no volví a probar una sola golosina... ...si el tío se salva. ¿Qué es esa inyección que le dieron? Un sedante. Lo que tuve fue una descompensación de la presión. Pero ahora, ahora está estabilizado... ...y cuanto más descanse mejor se va a sentir. Yo me voy a quedar con él. Si nota que en el sueño así está un poco agitado... ...no se preocupe. Es un medicamento que puede producir eso. Le quiero pedir un favor. Sí. ¿Qué necesita María? Que... ...que entre en la hija... ...porque están muy asustadas... ...y capaz que si lo ven un poquito se calman, ¿no? Bueno, está bien. Pero unos minutitos nada más. ¿Qué no daría por estar en esa cama yo y no vos? Te quiero tanto. María. Venga. ¿Seguro que está bien? Sí, sí, mi amor. Está dormido porque le dieron un calmante... ...pero ya está bien. ¿El desmayo fue porque se agravó? No. El médico dice que puede haber sido de los nervios. Ahora ha sido por todo lo que le insistimos para que se opere, ¿no? No, culo. Son muchas cosas juntas. Pero tranquila, está todo bien. ¿Cómo está? Gracias a Dios ya está bien. El médico dice que va a dormir toda la noche. Yo me voy a quedar con él. Bueno. Entonces nosotros vamos ahora a casa a descansar... ...y mañana bien tempranito estamos de vuelta. Vamos, chicas. Sí. Allá está bien. Está todo bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es muy cerca. Parece que estamos más cerca de papá, ¿no? Te amo. Siempre te amé. No nos vamos a separar nunca Claro que no, mi amor, nunca más Quiero recuperar el tiempo perdido Y besarte Besarte María Sí, don Arturo estaba acomodando Estaba soñando Sí Hoy tienen que dejar que papá vuelva a casa Yo quiero hablar con el médico Chicas Golpe y no entiendan Adelante Hola, hola Pero qué madrugadora Estoy soñando o estoy despierto ¿Te has visto papá? Sí ¿No te duele nada? No, nada, sí Bueno, entonces vamos a casa No, todavía no lo vio el médico, hay que esperar ¿Y ustedes pudieron dormir bien? No sabés lo bien que se portaron Ahora estaban empecinadas en traerte media luna Quería que paráramos en todas las panaderías Sí, y tendríamos que haber comprado Porque mirá las porquerías que le dan en el sanatón ¿Qué está pasando aquí? ¿Hay una fiesta y no me han invitado? Buen día Buen día ¿Cómo está papá? ¿Ya lo podemos llevar a casa? ¿Qué tal si primero me dejan que lo revise? Bueno, vamos chicas Vamos para afuera Sí Yo lo veo bastante bien Sí Pasó la noche muy tranquila, de veras Bueno, yo me voy a llamar a Lucas para avisarle Sí, yo apago Bueno, voy con ustedes Vamos ¿Hay algún problema, María? La verdad es que le sacaron placas nuevas y el médico dice que Arturo debe estar sufriendo dolores muy fuertes Pero él no dijo nada Él nunca va a decir una cosa así Hay que volver a insistir con la operación No Ya le voy contra insistido a Anteo No quiere ni oír hablar del asunto Ni siquiera las chicas pudieron convencerlo La presión está completamente controlada ¿Cómo te sentís? Perfectamente Mirá, vos me podés engañar jugando al truco Pero en esto no te esfuerces Tenés muchos dolores, ¿verdad? Un poco Te voy a tener que dar algunas inyecciones más fuertes Voy a buscar los papeles, te los firmo y te puedo decir de alta Gracias Ojalá Así me muero y me puedo ir con papá ¿Listo? Nos vamos a casa ¿Comiste, Flo? Sí No, no es cierto Apenas le pude hacer tomar un absorbente Permiso Firmame vos también aquí ¿Y te vas a casa? Bueno ¿Te sentís mal, papá? No Pero Ya que estoy aquí Me podría operar, ¿no? ¡Oh, mamá! Sí, cabezón Ya mismo voy a hablar con el cirujano, el anestesista Y cuanto antes lo hagamos, mejor Espera, espera Antes quiero hacer unas cosas No, papá Ya que te decidiste Lo mejor es hacerlo lo antes posible Claro Claro Claro, las otras cosas pueden esperar Esto es algo que no puede esperar Y quiero hacerlo antes de la operación ¿Y qué es tan urgente? Casarme con María Tanto te amo Que sin verte yo me... Sensacional primicia de nuestros reporteros El preciso momento en que los nuevos pañales Huggies Etapas Muestran su extraordinaria capacidad de absorción Causando en todo el país una gran hora de bebés felices Yo ya no sé qué más prometer para que la operación salga bien Nunca pensé que se podía tener tanto miedo Chicas, va a salir todo bien ¿Qué hacen vestidas así? Te estamos esperando por ir al sanatorio ¿Y así van a ir? ¿Estamos mal? Sí, son un espanto Hoy tenemos que estar mejor que nunca Ay, José, ¿cómo podés pensar en ropa? A papá no están por operar Sí, pero antes de la operación Es el casamiento Yo quiero que sea un gran momento para él José, es el casamiento más triste del mundo De nosotras depende que no sea así Primero porque papá y María se lo merecen Y segundo porque quiero que papá entre al quirófano con el mejor estado de ánimo Bueno, y ahora apúrense Porque tenemos que pasar por la joyería y retirar las alianzas ¡Ay, suban para cambiarse! ¡Rápido! Hola Hola ¿Y el novio? Se lo llevaron a cardiología para hacer los últimos estudios ¿A qué hora vino el juez? No sé, me lo dijeron, pero creo que me olvidé Voy a ver por dónde anda Arturo Así le hago compañía para que no esté solo María Con todo este ajetreo de la internación No No tuve tiempo De hablar con usted No, no hace falta, doña Norma La verdad Yo ya sé Todo lo que piensa usted de todo esto Pero de verdad Hoy yo no tengo ánimo para escucharla Discúlpeme No, María Usted no sabe lo que pienso Eso fue una reacción Egoísta por Por un dolor que no pude manejar María Estoy muy contenta que usted se case con mi cuñada Además sé que no hay otra mujer Que lo haría tan feliz Dale, María Que tenemos poco tiempo Nos vuelve a prestar la sala de enfermeras Para que te cambies No, Chocleta ¿Qué me voy a cambiar? Por favor, María Queremos que papá vea este casamiento De la mejor manera posible ¿No nos vas a ayudar? Ay, vaya Vaya, María Ay, 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 ay ¿Estoy bien? Sí Sos un novio muy original Yo quería regalarte los anillos Pero las chicas me ganaron de mal Qué raro en la vida, ¿no? La primera vez que vuelvo a sentir ganas de casarme Y que tenga que ser en estas condiciones Bueno, cuando estés bien del todo Te organizamos una fiesta de casamiento monstruo Ya vas a ver Si no fuera así No digas pavadas Va a ser una fiesta maravillosa Yo mismo la voy a organizar Digo Si yo no salgo bien de esto Ya sé, no hace falta que te lo pida, pero Cuida a mi familia Las chicas tienen a María Pero ella necesita todo el apoyo, ¿sabes? Permiso El señor juez Adelante Encantado, María Mucho gusto Bueno, ya tengo todos los datos Lo único que quedaría de firmar La novia ya viene Bueno Tomá ¿Qué es esto? Las alianzas Amor que busca amarte y hace daño Amor que es un infierno a contramano Amor que me hace ángel De un sueño endemoniado Tan verdadero y siempre tan deseado Tanto te amo Que sin verte yo me muero Me duele el alma Sin tus brazos desespero Amor prohibido Siempre tuyo Siempre tuyo Yo seré Tan desarmado Enamorado En tus besos Entregado Tanto te amo Que sin ti daría la vida Y ahí en tu trampa Fui llenándome de heridas Este es el precio Que yo pago Que yo pago Porque a mi lado Yo tuve una mujer Mujer Amor ya no hay perfumes Ni colores Amor cuando no hay sol No crecen flores Esclavo de tu ausencia Me importan los errores ¿No vas a ir al sanatorio? No, no voy a ir Pero hoy no vas a trabajar, ¿no? No quiero ir Acá estoy bien Luisa, ¿pero qué vas a hacer acá sola? Nada Esperar que en cualquier momento Llegue el señor Arturo Saludando y sonriente como siempre Bueno, está bien Ni bien sepa algo Yo te llamo ¿Por qué no se hicieron salud? Porque el médico lo está preparando, mi amor ¿Ya en la hora? Sí En un momento lo vienen a buscar Yo me voy a cambiar Si quieren pasar Les debo una fiesta de casamiento Que yo mismo voy a organizar Te quiero, papá Y yo Y yo también La quiero tanto, tanto Quisiera volver a ser chiquita Como Como cuando te preguntaba Si te ibas a morir Y vos me decías que nunca Papá, ahora quiero que me respondas lo mismo No me voy a morir Ahora tengo por qué luchar Y si estas ganas No superaran a la muerte Les quiero pedir que sigan luchando Que conmigo, ¿no? De lo que estoy seguro Es que van a ser personas de bien Y van a ser felices Por más que le pongan muchas piedras en el camino Hay que irse Fuerza, cuñado A vos te dejo Lo mejor de la herencia Un amigo que vale oro Cuídamelo Te lo prometo Escúchenme bien, mi amor Aunque dentro de cinco minutos estén cayendo a pedazos Ahora se seca los ojos y sonríen para el papá Vamos Ya, síguense María Gracias Suerte, mi amor